Ok, hoy estamos con el proyecto del maletero en este Volkswagen, ok, hemos descubierto que tiene 82 dents, ok, golpes de granizo, lo vamos a arreglar con la técnica de PDR, que eso quiere decir reparaciones sin pintura, Painless Dents Repair, ok, vamos a ver para que vean y observen como está cada golpe, cada marca, ok, todo, completamente, de lado a lado, este es el mismo carro, simplemente que este es un proceso que toma tiempo, ok, pero es duro, se puede hacer, no dañamos la pintura y mantenemos la integridad del vehículo. Ok, aquí tenemos el cell gate terminado, ya le resolvimos todos los dents. El valor, ok. Gracias.